Despierto, que bueno ya no estás aquí Es cierto, estoy mejor sin ti Tu pelo, tu olor, tus ojos, su color Ya nada de eso a mí me engaña Tú eras puro terror, peor que un despertador A las tres de la mañana Y ahora que no estás Tengo felicidad Lo viejo ya pasó, no estás, ya no te veo más Ahora que no estás Ahora que no estás Todos me decían que tú no eras pa' mí Y yo haciendo todo por ti Caí con tu fuerza, sonrisa y tus mentiras las creí Yo siempre estaba pa' ti Pero yo ya boté todas las fotos que me diste Y los mensajes que escribiste Me siento feliz desde que te fuiste Ya no pasó otra noche triste Y ahora que no estás Tengo felicidad Lo viejo ya pasó, no estás, ya no te veo más Ahora que no estás Ahora que no estás Yo conocí a alguien que me ama más que tú Él dio su vida para que tuviera luz El brillo que ahora ves en mí no es porque me maquillo Es porque tengo a Jesús Y Él me ama como soy No tengo nada que ocultar Me dio detalles y sin preguntar Él cree en mí aunque pueda fallar Su amor va más allá de lo que pueda dar Y ahora que no estás Tengo felicidad Lo viejo ya pasó, no estás, ya no te veo más Ahora que no estás Ahora que no estás Lo viejo ya pasó, no estás, ya no te veo más Lo viejo ya pasó, no estás, ya no te veo más Lo viejo ya%, ya no te veo más Ya no te veo más Subtitulado por Gatrón Gracias por ver el video.